Música Actualmente Nos encontramos con una sorpresa Digamos que hay una derecha decente Gente como Enrique Krause, por ejemplo No solamente repudia a Trump Sino que incluso Enrique Krause ya declaró Yo lo escuché Que había que eliminar a Trump Después se les dijo Declaró que nunca había dicho eso Y si ustedes ven a Telera Y ven a Macario Escretino Y ven a Guilar Mamín Y ven a toda esa playa de grandes intelectuales Que nos ilustran como es el mundo cada día Jorge Castañeda, por ejemplo Todos odian a Trump Esa es, digamos, la derecha digna La derecha respetable Porque ellos mismos declaran Que Trump es un reaccionario repugnante Repulsivo, abyecto, nauseabundo ¿No? Y dicen que es un populista Y lo equiparan con el señor López Obrador Además, como casi todos los análisis Sobre Trump Se basan en su trastorno mental Se le equipara también con Hitler Y toda la política norteamericana Parece estar basada En los delirios Y en la esquizofrenia de Donald Trump Y claro, uno se pregunta ¿Por qué tanto odio al señor Trump? Y uno se pregunta ¿Y por qué los análisis Reposan tanto En la personalidad de este cuate? Que yo recuerde Los científicos sociales Que se supone que somos nosotros Hacemos análisis muy profundos Muy serios Muy acabados Nos basamos En la estructura social Nos basamos en su dinámica Nos basamos en Esos elementos que se llaman estructurales Y parece que están ausentes Desde el análisis social Y todo Nos remite A esa personalidad Que algunos llaman esquizoide De Donald Trump Bueno Aquí habría que recordar algo La derecha decente También nos recuerda Que ahorita podemos Respirar ¿Y por qué podemos Respirar? Aliviados Porque en Francia Ganó la racionalidad Porque en Francia Ganó Macron Un cuate Que se casó Con su maestra Que tiene 29 años Más que él Y que era una alternativa Racional Frente a la bestia Espantosa Que se le enfrentaba Que era una tal Marina Pelle Todo esto tiene que ver Con un problema Que tiene que ver También con el derrumbe De lo que llaman Izquierda Cuando uno habla Con los nostálgicos Del pasado Los admiradores De China Y de la Unión Soviética Y hasta de Rumanía Nadie Dice que sea Un factor causal El derrumbe De la izquierda Mundialmente Un tal Marx Llamaba comunismo Al movimiento real Que tiende a acabar Con el estado de cosas O sea Con el capitalismo En ese sentido En el siglo XIX Lo que se conocía Como izquierda Abarcaba Una serie de variantes Pero todos eran Movimientos Anticapitalistas Actualmente Todo el mundo Es de izquierda No me extrañaría Que mañana Luis Paso Se declare de izquierda Y también David Páramo Y hasta Rivera Carrera ¿No? Y lo vamos a Ver aquí A Rivera Carrera Dando conferencias Sobre Los beneficios Del socialismo ¿No? O sea La izquierda Actualmente Es algo Muy amplio Es un Caleidoscopio Maravilloso Aunque desordenado Entonces No es Tan Caleidoscópico Todo esto Tiene que ver Con el hecho De que Cuando se derrumba La Unión Soviética Cuando China Vuelve al capitalismo Y cuando Cuba Está dando patadas De ahogado Esperando La inversión Extranjera Entonces aparece La globalización Esta globalización Ya había sido descrita Por Marx En el manifiesto comunista Ustedes pueden ver El texto De Carlos Marx Sobre como el capitalismo Derrumba Todas las fronteras Acaba con todos Los límites Genera nuevas culturas Y va a recorrer Con los anteriores Todo eso está En el manifiesto comunista Es la globalización No vamos a discutir Si la globalización Es algo antiguo Como dice Wallerstein O si es algo Muy reciente Muy nuevo Esto Tiene que ver Con el hecho De que actualmente Existe el imperio Absoluto Y omnímodo Del capital No hay rincón Del planeta Que no esté Siendo invadido Por el capital Puede ser la Antártida O puede ser el pueblo Más alejado De la Sierra Mige Pero la Coca-Cola Las cosas De Bill Gates Los iPhones Todo está En todo el mundo Los señores capitalistas Además están Absolutamente Felices Y congraciados De que No haya Ningún rincón Del mundo Donde ellos No hagan acto De presencia Y también se dice Que los Estados Nación Han perdido Su soberanía Y que el mundo Está dirigido Por las grandes Compañías Transnacionales Y estas Compañías Transnacionales Se dedican A depredar A barrer Con todo lo antiguo A apoderarse De todos los territorios Como sucede en México Con las mineras Por ejemplo Y encontramos También que Culturalmente Yo veo Por ejemplo A mis sobrinos Y un abuelo De chavos Que ya odian Estar en casa Porque Viven en los Mols Viven en Perisur Viven en Pescuapa Se sienten realmente Realizados Yendo a esos lugares Y uno no puede Existir Teniendo por ejemplo Un bocho sedán De Pérdis Cómprate un bocho Que no sea sedán Y de preferencia Un Bentley Un Rolls Si llegas A la misma escuela Nacional de Antropología Como maestro Y dices Que no tienes Automóvil Todo el mundo Te saca la lengua Te saca los ojos Y te tira patadas voladoras Porque no pueden Comprender Que no tengas un carro Porque estamos En la época Del subconsumismo Globalizador Del consumismo Rampante Y si estás El comunismo El comunismo El anarquismo Son utopías Ilusorias El posmodernismo Plantea precisamente eso ¿No? Quizá Ustedes no hayan leído Lo leyeron Un artículo Del 10 de diciembre De 1986 En un periódico De izquierda Llamado Guardian Guardian En Inglaterra Donde dice Aquellas tesis Socialistas Y comunistas Que gravarizaron El siglo XX Ya no tienen Nada que hacer Se han Esclenotizado Estamos en una época De conformismo Generalizado Porque sabemos Que ya no existe Nunca más La posibilidad De un cambio Estructural Porque estamos En la naturaleza humana Y esta globalización Efectivamente Es la internacionalización Del capital Y claro El capital Efectivamente Recorre como mancha De aceite Todo el mundo Y además Eso está En el ADN Del capital El capital No puede quedarse En casa Es centrífugo Por excelencia Lo planteaba Rosso Luxemburgo Y lo planteaba Muchas gentes Incluso gente De ideología Llamada burguesa El capital Es igual Que los gatos Digo los gatos Porque hay un famoso Sólo llamado Desmond Morris Que dice Que los gatos Odian las puertas Las arañan Y quieren salir Pues el capitalismo Es igual Por ejemplo Las inversiones Norteamericanas En el extranjero Los montos De las inversiones Los montos Son algo así Como 20% Pero las utilidades Son mucho más No he podido Calcular las utilidades Porque además Las contabilidades De las empresas Como Walmart Y demás No son claras Pero esas utilidades Deben ser Más del 30 35% Y esto Señala Pues lo que sucede Ustedes pueden ver Por ejemplo Walmart Walmart le tiene que pagar A los bienes Bienes En Estados Unidos Le tiene que pagar A los chícharos Pero si vienen a México Los chícharos No tienen sueldo Los bienes Vienen que pagar A Walmart Para ejercer su oficio El ahorro En mano de obra Es enorme Es gigantesco Además En lugares como México Perú Tailandia Las grandes compañías Se ahorran todo No solamente Tienen mano de obra Más barata Sino que además Se les exime De impuestos No tienen que poner Dispositivos Ecológicos Viven un paraíso fiscal Entonces No está discusión Las ventajas Que tienen Las grandes compañías Transnacionales Que llegan a estos países Invadidos por ellas Y sin embargo Trump nos dice Yo quiero Que las compañías Norteamericanas Regresen aquí Al solar nativo Estoy contra Que las compañías Norteamericanas Salgan Yo exijo Que la Ford Vuelva Yo exijo Que la Carrera Vuelva Estoy contra El tratado De libre comercio Hay que negociarlo Porque ha sido Muy perjudiciado A los Estados Unidos Me salvo Me salvo De tratado Transpacífico ¿Eso por qué? Porque dice Trump Los anteriores gobiernos Especialmente Los de los demócratas Han sido Una pus Ha sido El tifo Ha sido Una gran porquería El Obama Y la Hilaria Clinton Y toda esa bola De basuras Han hecho De este país Un verdadero infierno Y en particular Lo que está Atrás del infierno Es el desempleo ¿No? En 2010 Se llegó En Estados Unidos Al 10% De desempleo Sobre la población Económicamente activa 10% Que es una cifra Gigantesca Para combatir Este desempleo Se ha ido En 2017 Al 4.5% Que de todas maneras Es una cifra Muy grande Y se plantea Este desempleo Existe Por la mala Administración Por el pésimo Gobierno De los anteriores Gobernantes Pero no solamente Lo piensa Donald Trump Lo piensan Los trabajadores De Estados Unidos Lo piensan Sobre todo Los trabajadores Del centro oeste Lo piensan Los trabajadores De Pensilvania Lo piensan Los trabajadores De Chicago Lo piensan Los trabajadores De Maryland En realidad El triunfo De Trump Era totalmente Visible Si los científicos Sociales No fuéramos Tan idiotas Si empleáramos Realmente Metodologías Y análisis Correctos Todo el mundo Aquí mismo Aquí en México Recordarán Que unas señoras Legisladoras Se pusieron Las playeras Diciendo Hillary Hillary Es decir Nos metimos En las elecciones Internas De los Estados Unidos Y apoyando Sabía que bruja También Que supuestamente La racionalidad Era la alternativa Racional Frente al terrible Fascista Trump Pero este Mandrake Este mago De Oz Llamado Donald Trump Es un gran Ilusionista Es un tipo Capaz De embelezar Aquellas personas Que en un momento Dado Ni siquiera Reciben el Whelper Sino que además Están Simple y llanamente Sin poder Asegurar una comida Diaria Cotidianamente Y no está Nos quita los empleos Los migrantes Mexicanos Centroamericanos Filipinos Ellos compiten Con nosotros Y lo que es Más grave Como hacía Un señor Samuel Peje Un tintón Norteamericano Es el que sabe Hablar inglés Norteamericano Es el que jura Por la memoria De los grandes Padres fundadores Norteamericano Es el protestante Los comunistas Ya no son un peligro Dice que un tintón Porque han sido Barridos por la historia Eso dice aquí un tintón Los terroristas Musulmanes Pues si son un peligro Pero los podemos Aniquilar Lo que es un peligro Grave Son los mexicanos Porque los mexicanos Dicen en su libro Quienes somos Los estadounidenses Los mexicanos Son vecinos Resulta que cuando Ya se están haciendo Norteamericanos Cuando Admiran a Madonna De Britney Spears Cuando empiezan a comer Milky Way Cuando van a la serie mundial En octubre Cuando admiran pues A Doris Day Que es una amiga De hace 500 años Regresan a México Retornan a México Y vuelven a sus costumbres Espantosas Bueno, perdón Vuelven a sus costumbres Dice aquí un tintón Yo no soy racista Yo lo único que digo Es que las costumbres Nuestras Y las de los mexicanos Son totalmente Distintas Son incompatibles Además hay que recordar Que los mexicanos Desertan La mayor parte De los desertores Escolares Son Los mexicanos Y los latinos En general Ya Marvin Harris Un famoso antropólogo Progresista Decía Los liberales Como Susan Sarandon Como Bruce Spurgeon Como Michael Moore Niegan O encubren el hecho De que Cada 10 Delitos Que se cometen Aquí en Estados Unidos 7 los cometen Los afrodescendientes Y los latinos Los liberales Ocultan ese hecho Y yo digo No hay que ocultarlo No hay que ocultarlo Porque claro Los racistas Se basan en eso Para decir que los mexicanos Son inferiores No Lo que hay que plantear Es que los mexicanos Viven en las peores condiciones Aquí en Estados Unidos En el estado de Los Ángeles Por ejemplo Son factores estructurales Los que conducen A muchos latinos A convertirse en delincuentes Y aún así Dice Marvin Harris La mayoría de la población latina Vive honestamente O sea Es un punto de vista Muy distinto Al de Huntington Pero este Miserable de Huntington Fue un asesor Tanto de republicanos Como demócratas Además Trump Quiere Recobrar A la América Profunda O sea Ellos se llaman América O sea La América De John Wayne La América De David Crockett La América De General Coster Porque qué bonitos Tiempos aquellos Los años 50 Por ejemplo En que yo me encontraba En Gabacholandia Y me decían Que General Coster El gran benefactor De los Estados Unidos Me hacían leer Las biografías Del General Coster Y del Buffalo Bill Y yo mismo General Flynn Que por cierto Una gente nace Es la vida De General Coster Y ahí se muestra El heroísmo De Coster Cuando se enfrenta A los apestosos Y movimientos indios Y muere heroicamente En la batalla Del Little de Bihon Claro Tú sentías pues La grandeza De ese American Way of Flags Y te hacías Enchido De orgullo De no vivir En un país De nacos Ridículos Como es México Vivir allí en Houston Y en esos lugares Tan preciosos Y ordenados además Donde nadie tira basura Y donde se empezó A atacar El tabaquismo Y esas cosas Porque daban cáncer No sé Porque hay que ver también Que los rigos Son muy sacatones En general Cuando escucharon Que el presidente Reagan Le había dado cáncer Porque comía Carne rojas Todo el mundo Dejó de comer Carne rojas Entonces Hay que recuperar Esa América profunda La América Pues de las comunidades musicales De Jim Kelly Y Fred Astaire Porque Si uno va A McAllen Si uno va A Brownsville Te encuentras Esa penusa mexicana Por todos lados Me acuerdo De un bequetrefe Estando Pues en Matamoros Que como buen malinchista Me decía Oye hermanito Yo quiero Le darme unas güeras Porque a mí No me gustan Como Meche Carreño Bueno No sé si se acuerda Alguien de Meche Carreño Me gustan Las güerotas Que además Están muy buenotas Entonces Llévame a Brownsville Dijo Bueno Lo llévame a Brownsville Nunca encontramos Una güera El directorio Era puros Pérez González Sánchez Ruiz Entonces Pobre cuate Estaba desencantado Decepcionado Y a punto De darse un tiro Claro Porque De repente Hay una invasión mexicana Y los nativistas Norteamericanos Piensan ¿Qué tal? Si estos malditos mexicanos Recuperan Aztlán Recuperan California Recuperan Texas Recuperan todo eso No, no Eso hay que impedirlo A como dé lugar Claro Se necesita La mano de obra mexicana Porque Como muestra Arau En su documental En su película Un día Hacen mexicanos Si los mexicanos Que trabajan En Estados Unidos Fueran Exilados Todos La economía norteamericana Se metría abajo Pero Lo que también Hay que impedir Según el gobierno Norteamericano Es que haya una invasión Gigantesca De compatriotas En Estados Unidos Porque ahora resulta Que no hay Ningún mexicano Que no quiera Alargarse Estados Unidos Porque estabas En un país Totalmente invadido Por la delincuencia Comuna Y por la delincuencia Organizada Por las elecciones Fraudulentas Como las que va a haber En junio En el Estado de México Y este México se ha hecho Un país En estos momentos Ingobernable Y lo que acaba De decir el Instituto De Estudios Estratégicos En Inglaterra De que estamos Casi al nivel De Siria Es casi igual Es cierto Y ello se debe Al pésimo gobierno Que tenemos En este país Ahora bien Esta globalización Ha causado ¿Qué causa? Pues la privatización De los bienes De producción La privatización De los bienes De consumo La austeridad Dice que para Combater la inflación La pobreza La miseria De grandes masas No es casual Pues que Miles Millones De africanos Traten de escapar A Europa No es casual Que miles De mexicanos Huyan de los Estados Unidos Y a Canadá Incluso Y a Arabia Saudita Hay un terrible flujo Del llamado Tercer mundo Hacia el primero Y la gente Del primer mundo Se queja De que se están Tercer mundializando De que llegan Esos horribles Mexicanos Con sus costumbres Con sus sacahuiles Y con sus tamales Y con El culto acosijo Un dios de la lluvia En Oaxaca Eso no hay que No se puede tolerar No se puede tolerar Y en todo el mundo La miseria Y la pobreza Se han enquistado Muchos analistas Serios Se burlaban Del señor Carlos Mars Porque el señor Carlos Mars Dijo Que a medida De que el capitalismo Avanzara La brecha Entre pobres Y ricos Sería mayor Y los grandes analistas Incluyendo Max Weber Se murieron de risa Se equivocó Mars Porque ahora Hay clases medias Porque ahora Hay una repartición Del producto interno Bruto Mucho más grande Porque ahora Hay gente Que vive En un gran bienestar Social y económico Como en Francia Como en Inglaterra Como en Suecia Como en Estados Unidos La promocía de Mars Volvió a sorbete Se equivocó Y lo que resulta Ahora es precisamente Que la brecha Entre ricos Y pobres Es cada vez mayor Que Mars Tenía razón Efectivamente Y esto Y esto está Conduciendo Un cataclismo Y ¿Qué hace Trump? Trump Busca la interpelación Busca la interlocución Con esas masas Pauperizadas Con esa gente Empobrecida Con esos desempleados Les dice Que la culpa Del desempleo La tiene El miserable Obama O la tal Hilaria Por supuesto Que no hace Un análisis estructural Porque Trump Es un analfabeto Funcional ¿No? Notamente El discurso De Trump Llega Convence A sus trabajadores Convence A los sectores medios Trump declara Que va a revitalizar A la clase media Que sea pauperizado Por los anteriores gobiernos Y entonces También a nivel mundial Se da eso Y actualmente Dice Kenny Chomay Por ejemplo Un cuate neoliberal Dice El Estado-Nación Ha muerto Porque las decisiones Básicas Ya no se toman Por los estados Nacionales Actualmente El mundo Lo manda El Banco Mundial El Fondo Monetario Internacional La OCDE La Organización Para la Cooperación Del Desarrollo Económico Ellos son Los que Determinan Cuáles son Las políticas A seguir Si ustedes Estruen a fondo Por ejemplo La reforma educativa Del señor Nuyo Eso es exactamente La reforma educativa Que propone El Banco Mundial Y la OCDE Es exactamente eso Todos estos programas De austeridad Y privatización Son los planes Del Fondo Monetario Internacional Y del Banco Mundial Dice que Echeverría Era un tipo de izquierda El presidente Pues el primer presidente Mexicano Que firmó un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Fue el populista Echeverría Precisamente Y resulta una cosa Como es el gran analista Cornelius Castoriales ¿Quién elige? ¿Quién elige A los directivos Del Fondo Monetario Internacional? ¿Quién elige A los dirigentes Del Banco Mundial? ¿Quién dirige A la OCDE? Nadie Se eligen Entre ellos mismos Una pequeña oligarquía Del capital financiero Son ellos Se eligen Entre ellos La señora Cristian Lagarde ¿Quién elige Por sus cuates Sus compañeros Del Fondo Monetario Internacional? Entonces ¿Qué significa Eso del sufragio efectivo Y la no reelección? ¿Y qué significa Elegir a Peña Nieto O al que va a seguir O a Osario Chong O a Casabina Vázquez Bota? No significa ya Casi nada ¿Qué importa Que llegue El sucesor de Peña Nieto O que sea José F. Vázquez Bota O que sea Osario Chong Si van a seguir Las directivas Del Fondo Monetario Internacional ¿Quién elige A sus tipos? Independientemente De los niveles De conciencia ¿Vieron ustedes Cuando hacen sus cumbres Los grandes oligarcas Financieros Se reúnen en Davos Se reúnen en un lugar De Francia O se reúnen En un lugar De Inglaterra Están rodeados De policías De todo Jaez De policías De todas partes De guardaespaldas Incluso de militares Porque el odio De los pueblos Del mundo Cada vez Se va haciendo mayor Cada vez Los pueblos En diferentes niveles De conciencia Van adquiriendo Mayor odio Al neoliberalismo El neoliberalismo Es la ideología Del capitalismo Oligapólico Mercadocrático Es la ideología De la Ford De la Coca-Cola De Bill Gates De toda esta gente Y la gente Aunque sea de bien Intuitivo Aunque no sea Aunque no haya leído A Vacune Ni a Rosa Luxemburgo La gente sabe Que su explotación Su opresión Su discriminación Es culpa De esos señores Perfumados Oligarcas Financieros Que están haciendo Del mundo Un vertedero De miserias Y de hambre Y de discriminación Y de opresión brutal Quizá nosotros Los que tenemos Una planta fija Como investigadores Y que Pertencemos A la clase media Y que llenamos Los TOCs Y los VIPs No citamos eso Yo cuando veo A la gente Que va al VIPs O cuando va al TOCs Yo solamente escucho Que están hablando De Pati Chapoy O de la Victoria del Canelo Contra la cual César Chávez Como que no les importa Mucho lo que está pasando En Siria Y esos lugares Porque les parece Que van muy lejos Que tenemos que ver Con Siria No tenemos nada que ver Siendo que La globalización Lo que pasa en Tailandia Nos está afectando A todos Y eso ya lo decían En el siglo XIX Otras personas Es más Lo dijo In Batuta En la Edad Media Ya existían Las semillas De la globalización Y ahora estamos En la globalización Total Y vemos Como nuestra propia ciudad Un dirigente neoliberal Llamado Viglán El Mancera Nos llena de edificios Asquerosos Por todos lados Edificios para ricachones Con alberca Con gimnasio Eso es exactamente La ideología Neoliberal Ahora Lo que sí Los nostálgicos Del pasado Encubren ¿Por qué? ¿Por qué se da esta fuerza De la globalización? Pues porque Porque la izquierda Está Revolcándose En su tumba Me refiero A la izquierda Organizada El movimiento Popular Anticapitalista Siempre existe Dentro del capitalismo Aunque sea Forma embrionaria Esta nos ocupa Los indignados Aquí mismo Una serie De movimientos sociales Incluso La gente que sigue A López Obrador Que no es ningún radical Por supuesto Pero mucha gente Que tiene un sentimiento Anticapitalista Y lo sigue Y a la medida Que se va adquiriendo Conciencia Se va logrando Generar embates Más duros Más terribles Contra el capitalismo Lo que no hay Son partidos Lo que no hay Son organizaciones De izquierda Organizada Y todo esto Porque el llamado Socialismo real Fue La engañifa Del siglo Porque se planteó Que allí existía El paraíso Del proletariado Cuando existía Una burocracia Explotadora Enemiga De los trabajadores Y cuando Se planteaba La lucha Contra la revolución Si ustedes analizan La historia De la revolución China La que encabezó Mao La revolución Griega De los años Cuarentas De la posguerra La llamada Guerra civil Española Del 36 Al 39 Van a notar Como el gobierno Llamado soviético Combatió Los procesos Revolucionarios Planteó La conciliación Con el capitalismo Planteó La llamada Coexistencia Pacífica Con el capitalismo Que el resultado Fue Evidentemente El atrincheramiento De las oligarquías Financieras Su crecimiento Su robustecimiento Y gracias a las leyes Del mercado mundial Dominadas Más y más Por el capitalismo Acabaron Con la Unión Soviética Que no podía Competir Económica Y socialmente Con las grandes Metrópolis Y el capitalismo Entonces Este derrumbe De la izquierda Este colapso De la izquierda Explica en gran medida Precisamente Este Gran embate Del capitalismo El hecho De que ahora Todos somos víctimas De las privatizaciones De la inflación Del descenso Del poder Aquisitivo Y especialmente Las masas Hambrientas Si uno va A la Sierra Vige Si uno va Al Mezquital Si uno va Incluso a Guatepec Si uno va A Quetzaltenango En Guatemala Si uno va A nuestra América Latina Va a encontrar Que esa miseria De hace 30 años Se ha ampliado Enormemente Y se crean Nuevos infiernos Para la mayoría De la población Entonces En esta situación Evidentemente El populismo De Trump No es tan populismo Esa manera De interpelar Al pueblo Al pueblo desempleado Al pueblo trabajador Esa manera De decirles Aquí estoy yo Para salvarlos De la globalización Es una falacia Él acaba De hacer Una reforma fiscal Trump Donde le recorta Impuestos A las grandes empresas Y le recorta Impuestos A las personas Acaudeladas ¿Qué va a provocar Eso? Bueno Según sus Apoloquistas Como los empresarios Van a pagar Menos impuestos Van a tener Más capacidad De inversión Pero lo que No se toma En cuenta Es que esa capacidad De inversión Mucho es de carácter Especulativo Los grandes empresarios Actualmente Ya no invierten Tanto en capital Productivo Sino especulativo Y en cambio Se obligará A sectores medios Y a gente más pobre A pagar más impuestos Y no habrá que financiar Ese gigantesco Gasto armamentista Trump acaba de pedir 54 millones de dólares más A un gasto armamentista Que ya es de miles De millones De pesos Para Él mismo dijo Estados Unidos Debe ganar Más guerras Claro uno se pregunta ¿Y por qué Estados Unidos Tiene que hacer guerra? Se parece a lo que Mussolini decía La guerra es Vigiene del mundo Decía Mussolini Y claro es que La guerra es un gran negocio Por un lado Haces puré Bombardeas Bagdad Y luego le encargas A compañías norteamericanas Que reconstruya Bagdad Y es un gran negocio Y es un gran negocio Asesinar Y matar A miles de personas Inocentes Porque eso es un gran negocio Para las compañías Armamentistas Entonces vamos a ver Cómo Trump Es tan neoliberal Es tan neoliberal Como lo es Reagan Es tan neoliberal Como es Hilaria Pero esta mascarada Este ilusionismo De Trump Ha sido básicamente Para lograr Como dice Gramsci Gramsci dice El Estado tiene que tener El factor de coerción De coacción O sea imponerse por la fuerza Pero también requiere De la hegemonía Ideológica y cultural Y Trump Lo que trata de reconquistar Es esa hegemonía Ideológica y cultural Convencer a la gente De que los va a salvar Pero van a ver Cómo su gobierno Es un gobierno Totalmente neoliberal Y lo mismo va a pasar Con Macron Es igual Es lo mismo Macron ha sido No solamente El secretario de finanzas De uno de los peores Presidentes de Francia Llamado François Hollande Sino que Ha estado asociado Está asociado Al banco Rothschild Que es uno de los bancos Más depredadores Internacionalmente hablando Entonces Millones de arrepentidos En menos de un año Va a haber De la gente que votó por Trump Esos millones de arrepentidos Quizá tengan que recurrir algunos A la violencia callejera A resucitar Aquellos encuentros Del año 92 En Los Ángeles Y en otros lados Y entonces Esta premiante Es necesario Que haya pues Organizaciones de izquierda Realmente representativa De carácter anticapitalista No digo necesariamente Un partido de corte leninista Quizá un partido de corte leninista En estos tiempos Quizá sea algo Obsoleto o anacrónico Pero sí Partidos que correspondan A una nueva época Y organizaciones De todo tipo Como los zapatistas Por ejemplo Que realmente Lancen el guante Contra el capitalismo Y que vayan construyendo Escenarios Donde el pueblo trabajador Pueda generar autogobiernos Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos